Que onda mis coleccionistas sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy el coleccionista y espero que el día de hoy se encuentren super bien de lo mejor, muchísimas pero muchísimas gracias por estar en un video más aquí conmigo. El día de hoy el banco de mexico presentó 3 monedas nuevas de 20 pesos conmemorativas por la culminación de la independencia de mexico, que déjenme decirles que si no las han visto de verdad se están perdiendo de mucho porque son unas monedas que están super pero super bonitas, aparte de ello lanzó otras 3 monedas conmemorativas con un valor facial de 10 pesos, Estas monedas de 10 pesos están fabricadas en plata, volviendo al tema de las monedas de 20 pesos estas comenzarán a circular a partir del día de hoy, antes de comenzar con este video si eres de las 3 primeras personas que me comenta quien es este personaje celebre te estarás llevando saludos en los próximos videos, en fin vamos con el tema de estas 6 nuevas monedas conmemorativas, así que tráete una botanita, un refresquito, ponte cómodo porque ahora si a lo que nos truje chencha. La primera moneda es la de los 700 años de la fundación lunar de la ciudad de mexico tenochtitlán, en la parte del reverso por la parte central encontramos el águila proveniente del teocali de la guerra sagrada y sobre ella tenemos el microtexto teocali, a la derecha el glifo de la luna como imagen latente, en el borde superior la leyenda 700 años de la fundación lunar de la ciudad de mexico tenochtitlán. La denominación de 20 pesos la encontramos en el exergo y a la derecha de este el año 2021, justamente a la izquierda de la fecha encontramos la seca de la casa de moneda de mexico, la segunda moneda presentada es la de los 500 años de la memoria histórica de mexico tenochtitlán. Por la parte del reverso tenemos algo bien bonito y muy espectacular, tenemos el reflejo de la catedral metropolitana y el templo mayor, ambas con la denominación de 20 pesos, el templo mayor lo tenemos como imagen latente y un microtexto que dice fusión cultural, los años 2021 y 1521 a la derecha de la correspondiente denominación de 20 pesos. En esta moneda podemos encontrar la leyenda 500 años de memoria histórica de mexico tenochtitlán. Por último tenemos la seca de la casa de moneda de mexico en el borde, la última moneda presentada de 20 pesos es la del bicentenario de la independencia nacional, por la parte del reverso al centro las efigies de miguel hidalgo, jose maria morelos y vicente guerrero de perfil hacia la izquierda. En la parte superior el ángel de la independencia como imagen latente y a la izquierda el microtexto libertad. En el borde superior encontramos la leyenda bicentenario de la independencia nacional, en el exergo la denominación de 20 pesos con los años 1821 a la izquierda y 2021 a la derecha, y justamente a la izquierda la seca de la casa de moneda de mexico. Estas tres monedas de 20 pesos tienen como elementos comunes el diámetro de 30 milímetros así como el peso de 12.67 gramos con un estriado discontinuo. Están fabricadas en la parte central de una aleación de alpaca plateada y el anillo perimétrico está formado de una aleación de bronce y aluminio. El anverso común de estas monedas es el escudo nacional en relieve escultórico con la leyenda Estados Unidos Mexicanos formando el semicírculo superior. Ahora de igual forma se presentaron tres monedas de plata con un valor facial de 10 pesos, dichas monedas tendrán el peso de una onza de plata. La primera de ellas es la de los 700 años de la fundación lunar de la Ciudad de México Tenochtitlán, en la cual se ve en la parte central una parte del código Mendoza, donde se aprecia el águila posando sobre el nopal. En la parte del exergo la denominación de 10 pesos y por la parte de la izquierda la seca de la casa de moneda de mexico, y por el lado derecho la fecha 2021. La siguiente moneda es la de los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlán. En el reverso, por la parte central, ligeramente a la derecha, se encuentra el templo mayor. Al fondo podemos encontrar la plaza de la constitución o bien conocido como el zócalo, todo esto con la bandera mexicana izada. De igual forma se nota el palacio nacional así como la catedral metropolitana. Por la parte superior de estos elementos encontramos la leyenda 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlán. Y de nueva cuenta en el exergo la denominación de 10 pesos y del lado izquierdo y derecho respectivamente las fechas 1521 y 2021. La última moneda presentada el día de hoy es la moneda del Bicentenario de la Independencia Nacional. En la parte del reverso podemos encontrar las efigies de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero de perfil hacia la izquierda. Y justamente al lado izquierdo de estos personajes tenemos a la Victoria Alada o como todos lo conocemos, el Ángel de la Independencia. Por la parte superior tenemos la leyenda Bicentenario de la Independencia Nacional. En la parte del exergo tenemos la denominación de 10 pesos, así como del lado izquierdo tenemos la fecha 1821. Y del lado derecho tenemos la fecha 2021. Justamente debajo de esta fecha tenemos la seca de la Casa de Moneda de México. Como características similares de estas monedas de 10 pesos de plata, tenemos que poseen una forma circular de 38 milímetros. Además de ello, estas monedas cuentan con plata Ley 925, o sea que es plata sterling. Como siempre en la parte del reverso tendremos el escudo nacional mexicano en relieve escultórico con la leyenda Estados Unidos Mexicanos. Ahora tú te estarás preguntando por qué fueron lanzadas estas 6 monedas el día de hoy. El día de hoy 27 de septiembre se celebra la culminación de la Independencia Mexicana. Por esto es que el Banco de México lanzó estas 6 monedas conmemorativas. Como dato curioso tenemos que estas monedas de 20 pesos las podremos conseguir en los bancos. Obviamente serán de curso legal como cualquier otra moneda de 20 pesos. Por la parte de las monedas de plata, estas las podremos conseguir en puntos que señalará el Banco de México. Pero aquí lo más importante es que me cuentes en la parte de los comentarios cuál de estas 6 monedas fue la que más te gustó. Pero si me lo preguntan podría decirles que mi favorita fue la de 20 pesos donde aparece la catedral y aparece el templo mayor. Esta moneda se me hizo muy bonita por el diseño tan innovador que posee. Pero aquí lo que me interesa es que tú me cuentes en la parte de los comentarios cuál fue la que más te gustó. Y bueno mis coleccionistas eso ha sido todo por el video del día de hoy. Un video cortito pero muy informativo acerca de estas nuevas monedas que se vienen en los próximos días. Aquí lo que me encantaría es que ustedes me envíen fotos en cuanto tengan estas monedas tan bonitas. Como siempre se los digo si les gustó este video les agradecería mucho su like así como la suscripción a este canal. Recuerden que todo esto es gratis. También te recuerdo que si tienes alguna duda con alguna moneda, con algún billete, con alguna cosa antigua envíame mensaje a mi página de Facebook y con todo el gusto del mundo te estaré respondiendo por ahí. Ya sabes que te veo la siguiente semana con un video igual de interesante que este. Hasta la vista, baby.